¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, mis cejas! ¡Sus cejas depiladas! ¡Hemos quitado 4 kilos de peso! ¿Cuál es el nombre? ¡Que te vaya al cuello! ¡Es solo ahora! ¡Es una casa! ¡Es una casa! ¡Es una casa! ¡Que se ha puesto la silla mirando para el mar! ¿Tú para dónde lo ponías? Mirando al mar... ¡Espera! ¡Sexy, eh! ¡Espera! ¡Venga! ¡Una y tres! ¡Es que la otra se cree que... ¡Me llevo de iré! ¡Espera! ¡Que no te tienes que mirar! ¡Tú mira para ahí! ¡Espera! ¡Espera! ¡Pareces porno! ¡Es que soy porno! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡Vara! ¡Qué? ahora mira para acá de esta ay 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 súper natural Dime si pesa, no pesa nada, que no, claro, porque está machacado con el mar, no es cierto. Y viene, está robando. Esas maderitas. ¿Qué maderitas? Esas que están ahí ya sacadas. ¿Cómo se estés? ¿Cómo se estés? ¿Cómo se estés? Lleva la puerta, se levanta la puerta. Lleva la puerta, se levanta la puerta. No me voy con ella en la oscura. ¿No me voy? A ver. Ya voy, ya voy. Voy a por el post. Es para que la marricona. Es para que la marricona. Es para que la marricona. La marricona. Gracias por ver el video.